Mira, la subasta, Lea ¿Cómo pasa? ¿Este coche, este coche? ¿Por qué empieza la subasta de almacentos? La mierda Alto, 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 para, para o te mato, para o te mato Vamos Ah, pilla, ah, no ha pillado, no ha pillado ¿No ha pillado? No No, se han bajado, eh, míralo, pero iba corriendo Para, para, cabrón, que se ha bajado, para, para Sí, pero paramos aquí, hombre ¿Dónde está, dónde está el pavo? ¿Lo ves? Está corriendo por ahí, al fondo Cuidado que viene otro coche, eh Ha bajado, se ha bajado ¿Hacia dónde va corriendo? Han bajado dos de otro coche Es que vais dos poluca, cabrones, tío Me estoy quedando por eso, tío Ya Quitarse, tío Uno muerto ¿Ese Opel? El Opel está dando vueltas ¿Estáis disparando vosotros? El Opel no era, matarlo No, no, no ¿No estás disparando tú? Yo no ¿Tú dónde estás? Levantad las manos todos Eh, al ocho, al ocho Puño, no Vale, vale, vale Si eras tú, casi te mato Que lo sepas Vale No No Ah, Erick Es de mierda, tío Si, si Yo he visto Es que han venido ahí Vamos Sale corriendo ahí El desgraciado valorando su vida al máximo Ese tío Es que no sé qué coño me ha matado, tío Porque he estado atrás de la casa, tío No sé qué coño me ha matado, tío No sé, que no sé ¿Qué haces con el?, tío ¿Qué haces con el tooque de la casa? Lo decías con el cuerpo No sé, pero no 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 sé, ¿Qué haces con el último? No sé No sé si No sé si No sé si No sé si Cada vez quitándome cosas del coche gilipollas Mierda tío, qué cagada he hecho chaval Vale chavales, todos abatidos ¿En serio? Pues nada, todos hechos chavales ¿Esto que va para YouTube? Por supuesto